Y más de donde salieron esas, ujujuy Y pues, estoy utilizando el mod de la TNT Y pues vamos a probar cada una de ellas ¡Vamos allá! Bueno chicos, ya estoy acá Y ya está, es una buena zona para empezar Vamos a poner la TNT por aquí Y la vamos a encender Ok Si no me equivoco se llama Telestransporting TNT Necesito sacar un cofre porque ahí lo vamos a estar poniendo Las que ya estemos utilizando Ahí está, cofrecito Ahorita la agarramos otra vez esa tNT Aquí vamos a poner nuestro cofre Y en el cofre ponemos el cofre Y en el cofre ponemos esto Y la Telestransporting Ok, ya lo estamos aquí poniendo Y pues vamos por la siguiente A ver, si conocen mi canal de Yito99 Soy yo el mismo, nada más que me cambié Porque ya no se me subían los videos En el otro ¿Cómo se llama? En el otro canal Pero aquí estamos de nuevo Siéntate en el TNT Se llama Water Flood Vamos a por ahí No manches Slack No No manches Ya inunde el mundo Vamos Sube, 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 sube Para arriba Acaba de inundar el Mundito Mundito Ok Aquí ya tendríamos la piscina Hecha Buena TNT Siguiente TNT Lava No, esta sí que me alejo Esta sí me alejo Me alejo Osmo fue la gran cosa Siguiente Gravitational TNT Creo que es de gravedad Ay, lo voy a hacer No se debe bajar Ahí está Vamos No No, no No, 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 no Vale Sabía que me iba a hacer eso Era de atracción de gravedad Siguiente Bunker Buser No, no, no te creo Sí, sí te creo Sí te creo Sí te creo No manches Llegamos Se me laguió Completito Llegamos Hasta el tope Déjenme bajarle el volumen A esta cosa Ok Si nos fue la bomba Hasta el piso Cuarzo 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 Y yo Ok 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 Chunk Booster No manches Se me va a subir el chunk Ok Vamos a ver Vamos Alejamos ¿Qué pasó? Ahí está 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 Oh Ya le entendí ¿Qué hace? No, no, no La gazo Me alejo Mejor Ah Ya lo entendí Si me acerco Me da lag Y se nos puso Ahí la guilleta Para ver lo que hay Debajo Ok Siguiente TNT Vamos a probar Estas últimas TNT Y si siguen Apoyando Voy a traer Más TNT A ver Otra vez Ya se me desequipela Esta cosa Fea Si me siguen Apoyando Va a haber Más TNT Lo voy a Dejar aquí Porque me da lag Ahí está Ya mucho mejor Esta creo que es La de lluvia De fuego Santa mamá Mía Que no me pase Nada malo Me alejo Me alejo ¿En serio? Ah ya explotó ¿Dónde explotó? Explotó ahí Explotó ahí ¿En serio? ¿Es todo lo que hay? Bueno Vamos a por la siguiente No 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 Man Ya Destruimos el mundo A ver Cracks Ahí se ve En el minimapa En el minimapa Se ve En el minimapa Se ve Dios Exploté el mundo Entero Ahí está La bedrock Las capas No Manches Ahí hay una mina Dios Lo que Esta cosa Explotó Ok Siguiente Esta no sé cuál es Así que recen Que no se nos la Explota Explota una Sale otra Explota una Sale otra Ok Air Strike TNT Ok Creo que eso Si se escucha La guiadísima Así que nos vamos A estar alejando Vámonos No sé qué Así Dios 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 Sabal La gas Lluvia De TNT Se nos murió El mundo Se nos va a morir Ok Voy a ponerle así Para que ya No se nos la Que tanto Acabó No No ha acabado No ha acabado No ha acabado Que termine Que termine Que termine Voy a hacer un corte Mientras termina La lluvia De meteoros Bueno chicos Ya estoy de vuelta Y ya paró Fue un chorrono Golononon Y sigue La Crystal TNT Vámonos Alejémonos Típico La Festive TNT Ah TNT TNT Fiesta Vamos a probar La TNT De fiesta Espero que no Ah TNT Festive Ah Ya No manches Pensé que iba a ser Si iba a llenar De piso De colores Slunker TNT Creo que este Lo voy a poner Acá abajito Para que no lague Tanto Vámonos Abajito Ahí Se va Vámonos 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 Esta se ve mala ¿Qué pasó? Pues no pasó Nada Estos Ok Ya vi lo que Está pasando Miren Para arriba Gravedad La gravedad Nos levanta Gravedad Slunker Gravedad Y la última Que vamos a probar El día de hoy Creo que esta es de minero Así que la voy a poner Acá abajo Si quieren que siga Siga trayendo Más TNT Y si Quiero traer Más Porque miren Nos faltan Nos faltan Nosotros ya hicimos Estas dos Nos faltan Todas estas Y esta creo que Es la SIV Así que Si nos siguen Apoyando Trairemos Más TNT Bueno chicos Última TNT Esperamos A que explote No hizo nada Pica Pico TNT Algo así Ok Ya se me leyó Pues no pasó nada Se las voy a recompensar Por otra Por esta Porque la otra Es la misma Ya les adelanté Una Esperemos A que explote Y no pasó O que pasó Ah Absorción Absorbe el agua Bueno Es un desierto Y no voy a encontrar Ni un agua Bueno chicos Luego les voy a enseñar Más TNT Pero si me siguen Apoyando Las trairé Acuérdense Suscribirse Dile like Y nos vemos En el siguiente Episodio O en el siguiente Vídeo Chao